Hola, mis niños queridos, espero que estén súper bien. Hoy día les voy a mostrar el ejemplo de cómo va a ser el video que me tienen que enviar para la banda sonora de mi cuarentena. El nombre mío es Marcela Soto Contreras, yo soy la profesora, y el nombre de mi canción se llama Llegaremos a Tiempo. El autor o intérprete es Rosana, que es una cantante española. ¿Por qué elegí la canción? Porque me encanta esta canción, durante este tiempo me ha hecho dar mucha esperanza. Es una canción que habla sobre cuando a nosotros nos cambian el panorama de la vida, que nosotros pensamos que tenemos todo muy claro, y de repente pasa algo y nos da vuelta el mapa y tenemos que hacer las cosas según nosotros vamos siguiendo nuestro corazón. De eso se trata esta canción, y que no hay que rendirse nunca a pesar de las adversidades. El sentimiento que me provoca es de mucha esperanza, porque uno de estos días ha sentido a veces desazón, tristeza, y esta canción me sube el ánimo. Y ahora se las voy a cantar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón, no permitas que te anude la imaginación. No te quedas aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana, tengo miedo de que el miedo me eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes la espera. Solo pueden contigo, si te acabas rindiendo. Si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas. Más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.